Leyendas que no conocías. El difunto ahorgado en el Zócalo. Mitos y leyendas de México. Deja tu like y comparte. Antes de empezar quiero recordarte que si quieres hacer alguna donación en este canal, abajo de este video encontrarás este símbolo, le das clic y cualquier monto que desees donar será bienvenido. Gracias por tu apoyo. Mito o realidad. El Zócalo de la Ciudad de México alberga la leyenda del difunto ahorgado, un hombre famoso por morir tres veces. ¿Conocía su historia? Acá te lo cuento. La plaza de la constitución de la Ciudad de México conocida coloquialmente como Zócalo es el escenario ideal para una buena historia de fantasmas como la leyenda del difunto ahorgado. Dicen los que saben que esta historia se desarrolló en el México coloquial exactamente el domingo 7 de marzo de 1649 en los alrededores del Palacio del Arzobispado en el centro de la Ciudad de México. A principios de marzo de ese año 1649 un hombre de origen portugués de identidad desconocida es remitido a la cárcel de la corte por haber asesinado a un alguacil del pueblo de Iztapalpa. El domingo 7 mientras los presos de la cárcel de la corte escuchaban misa en la mañana, el portugués con la excusa de encontrarse enfermo es llevado a la enfermería y en un momento de descuido de médicos y guardias se ahorca, pues la segunda muerte ocurre cuando los guardias del presidio notifican a los superiores sobre los hechos pidiendo extrañamente la autorización para proceder a la sentencia de ejecución sidi del muerto y que éste pague la condena que aún debe. En consecuencia las autoridades virreinales deciden que aún es posible que haya justicia para la patria y ordenan que hoy sea ahorcado el ya difunto en la plaza mayor de esta ciudad para que sirva de escarmiento y ejemplo a los que cometen este tipo de actos. De esta forma se traslada al cuerpo del asesino sobre una mula cerca de las 11 de la mañana sobre la calle de Moneda y los transeúntes estupefactos ven el cadáver y escuchan al pregonero anunciar que será ahorcado en la plaza mayor. Seguidamente se cumple con lo estipulado y el difunto es colgado frente al palacio real dejando el cuerpo las siguientes horas para que los pobladores pudieran verlo y si quisieran lanzaran piedras. Hasta aquí todo parece un relato de horror pero acorde a la época. Sin embargo lo que sucedió después fue lo que aterrorizó a quienes lo atestiguaron. De repente un fuerte viento hace repiquetear las campanas de la iglesia y las nubes oscurecen en el cielo. Quienes estaban alrededor del colgado sospechaban que tiene un pacto con el diablo y que empieza su venganza por no haberle dado santa sepultura. Temblando de miedo los ministros ordenan descolgar al muerto y llevarlo al pueblo de San Lázaro donde es aventado a las aguas negras del lago consumiéndose su tercera muerte. Como su cuerpo nunca obtuvo reposo la leyenda del difunto ahorcado dice que el fantasma del portugués vaga por el zócalo buscando venganza sobre todo en domingo. Si quieres dejar un comentario déjame abajo de este vídeo en la caja de comentarios. Si te ha gustado apóyame con tu like que es gratis comparte y suscríbete para más contenido.